Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con el piloto asturiano Fernando Alonso porque el piloto asturiano Fernando Alonso va a competir en esta nueva versión 2022 del Gran Premio de Abu Dhabi o sea, la última carrera de esta temporada 2022 de Fórmula 1 con un casco en honor ni más ni menos que a Sebastián Betel y bueno, como sabemos el piloto español Oriundo Asturias va a competir con los colores del casco del que fue uno de sus mayores rivales para rendir honores a su última competencia en toda la máxima categoría mundial del automovilismo, o sea, la Fórmula 1 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el piloto asturiano Fernando Alonso decidió rendir honores a su compañero y rival o sea, el alemán Sebastián Betel quien se va a retirar luego de esta competencia con un casco en honor a él y bueno, como sabemos el piloto español Oriundo Asturias habló de que su de que su trayectoria siempre va a estar ligada al piloto alemán y bueno, como sabemos Sebastián Betel se retirará de la Fórmula 1 luego de este fin de semana como sabemos el piloto alemán anunció su decisión durante la reciente versión del Gran Premio de Hungría que fue el reciente mes de julio y esta será su última competencia de toda su trayectoria deportiva y bueno, es por aquella razón por la que Fernando Alonso, rival suyo durante su trayectoria deportiva y piloto que además lo va a sustituir en la escudería Stomartin decidió homenajear al piloto alemán para este fin de semana con un diseño especial en su casco en honor al casco que monta el corredor alemán y bueno, gracias Seb, una vez más compartiendo pista contigo será emocionante y triste al mismo tiempo te deseo lo mejor en tu próximo capítulo eso comenta el mismísimo piloto asturiano a través de sus cuentas oficiales en redes sociales al anunciar el diseño de nuevos cascos y bueno, y acá podemos ver precisamente el casco de Fernando Alonso que rinde honores a Sebastián Betel y bueno, como sabemos por otra parte Fernando Alonso fue preguntado hoy durante la rueda prensa de la FIA acerca de Sebastián Betel con quien reconoció que siempre tendrán sus trayectorias ligadas por muchas batallas en pista y bueno, ambos habían protagonizado muchas batallas en la pista batallas por los títulos mundiales y siempre con mucho respeto la primera de ellas llegó en el Gran Premio de Abu Dhabi en la temporada 2010 aquella última competencia Fernando Alonso comenzaba como favorito para llevarse el título puesto que llegaba como líder del mundial sin embargo, un joven Sebastián Betel se hizo con el triunfo y sumó los puntos necesarios para convertirse por primera vez en campeón mundial y bueno, la segunda y la más recordada llegó en el año 1012 cuando vamos a protagonizar una tremenda lucha por el título alargándose también hasta la última competencia en Brasil y bueno, luego de sufrir un accidente la primera vuelta Betel logró remontar durante aquella competencia y llegó hasta la sexta plaza siendo esta suficiente para consagrarse por tercera vez como campeón mundial y dejando el segundo puesto del piloto asturiano en segundo plano y bueno, con esto me despido adiós, que a mí fuera, chao